¿Ah? Ya voy a que se la juega, te voy a estar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este 카iara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo NO TEN ¡Apterá! ¡Aquír me lo echo! ¡Aquírme yame! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no como he visto no y no así vale sí cannabis No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, claro. Oh, verdad. y 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 en realidad es que no hay nada. Y el dolor. ¿Va? 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 No, 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 no. Hay una gracia en tu mano en la droga, y hay una gracia en tu mano, y hay una gracia en tu mano. ¿Qué es, señor? Mi padre es la vida que me pierdas de esto. La vida te rígara siempre. La vida te dijo, yo. Yo te pido, yo te vi, tengo que dar la vida que la vida ¡Bueno! Dúrmpo, ¿qué les gusta? ¡El tiempo de tu persona que te quedas la comida! ¿Tú estás viajando? ¡Un poco de duro! ¡ятель. ¡Aberta! ¡Aberta! ¡Entendrá nada, papá! ¡Eatón! ¡Aberta! ¡Dos para! ¡Aberta! 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 ¡Aquí estáis puestos, mamá! ¡No! ¡Aquí estáis puestos, mamá! ¡Aquí está puestos puestos, mamá! ¡Jában, mamá! ¡Mamá! ¡¡Gracias por nada! ¡Mamá! ¡No! ¡Aquí estáis puestos puestos, mamá! No, 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 no. Ah, voy. ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, todo el dorador de mujer en el canal. Mami, todo el dorador de mujer. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!